Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de Charlo Visita puestos de avanzada de la OI o el convoy de la OI A no señales donde se encuentran estos puestos de avanzada Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, te suscribáis Y también gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en el atendido que todo es Fortnite Que de esta plataforma apoyáis y ayudáis muchísimo al canal Así que chicos, no me olvido más y vamos a completar este desafío Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos dirigimos a un puesto de avanzada de la OI Que en este caso sería justo este que tenemos enfrente que se encuentra al lado del parque placentero Justo, justo aquí chicos Llegamos aquí y desafío completado Ya veis que no tiene ningún tipo de misterio De hecho, chicos, después tenéis que venir aquí para abrir cofres Así que bueno, pues ahí tenéis justamente el cobrecito para completar el siguiente desafío Y también tenéis que eliminar guardias de la OI que se encuentran también en esta ubicación Así que nada más chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si es así gente, recuerda reventar ese botón de like Suscribirlo a quien no estéis Y ya sabéis chicos, usad el código sin sangre Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós